El municipio grababa, por ejemplo, las películas y luego las pasaba a nosotros en La Señal, y eso era Betamax. Y había una novela, una novela, mira cómo esos tiempos, hija, hubo una novela que tenía mucha audiencia, se llamaba Cándida, y la actriz me acuerdo que se llamaba Tatiana Capote, era una novela venezolana. Fue tanta la aceptación que tenía esa novela que el municipio las grababa por capítulos. Y todo, por ejemplo, todo el sábado a partir de las ocho de la noche o de las seis de la tarde la pasaba la novela. Todos los días decían, de tres a seis van a pasar Cándida, sin cortes comerciales. Y la gente dejaba todo por ir a ver a Cándida. Y lo curioso es que, como los capítulos eran atrasados, cuando alguien viajaba a Lima, veía a Cándida actualizado. Y venía y nos contaba en qué iba Cándida. Y eran unas experiencias que creo que nunca van a regresar. Ese invento que se dio muchísimos años atrás, posteriormente va a tener aspectos transformadores. Ese invento del televisor va cambiando, pero fue una gran revolución en su momento. No te das cuenta, entonces, tantas curiosidades que hay y comparar de repente lo anterior a lo de ahora. Y eso me trae muchos recuerdos porque fue parte de mi crecimiento también como persona en mi pueblo. Y muchas cosas así. Bien, entonces, ese es un invento. Aquello que va a generar un cambio que no había. Ustedes, en cambio, tienen ya cuestiones más modernas, cuestiones distintas, graciosas, que hay a la mano. Que antes para nosotros era imposible pensar que podría existir. El teléfono era considerado un bien de personas que tenían muchísimo dinero. En 98, 99, 2000, tener un celular no era fácil. Nadie tenía un celular. Era imposible tener un celular porque era muy caro. No había acceso a los celulares, solo lo podía manejar alguien que tenía empresas, alguien que necesitaba comunicaciones. No cualquiera. Era difícil. Era muy difícil, hija. Y era caro. Era caro. Yo me acuerdo que estaba terminando la universidad en los últimos años y ya había los celulares que parecían un ladrillo. Eran largos y tenían una antena. Y tú salías a la calle o nosotros veíamos a las personas con ese celular con una antena. Y se lo ponían en la barriga y por la correa del pantalón. Y era tremenda cosa. Pero era llamativo. Alguien pasaba con eso y todo el mundo se le quedaba mirando porque nadie tenía. Hoy ya ni te llama la atención a menos que alguien te vaya a robar que te miren el celular. Pero como todo el mundo tiene celular y es algo como que estás llevando algo más dentro de tu indumentaria. Y eso ha cambiado muchísimo, hija. Entonces, cuando te hablo de inventos, a mí me trae a la mente cuando Cristóbal Colón descubrió América. Dice que los reyes de España hicieron una reunión para felicitar a Colón, para darle los cargos que le habían prometido. Entonces, dice que uno le dijo, uno de ellos, un invitado le dijo a Colón que era algo fácil lo que había hecho. No sé si le hubiese ocurrido navegar, igual hubiese encontrado este nuevo continente. Entonces, dice que Cristóbal Colón le pide a un empleado de la realeza que le traiga un plato y un huevo. Y le dice al señor este que pare el huevo en el plato. Entonces, el señor lo mira a Colón y le dijo que no podía pararlo, que no podía parar el huevo, que luego no se podía parar en el plato. No, no lo podía encajar en el plato. Entonces, ¿qué hace Colón? Agarra, rompe la punta, golpea el huevo suavemente con el plato y lo pone parado. Y le dijo, si a alguien se le hubiese ocurrido, pero solo se me ocurrió a mí. Entonces, esto nos da una lección de que los grandes descubrimientos que se han dado, y así como los grandes inventos, ha sido cuestión de mentes innovadoras, mentes que se han proyectado a futuro. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué puede haber más allá? Y todo lo que nosotros tenemos son inventos que posteriormente han sufrido un proceso de cambio llamado innovación tecnológica, que han ido mejorando con el tiempo y nos han permitido satisfacer necesidades en mayor grado. Bien, entonces, nuestros inventos que nos han ayudado, hija, nos han ayudado muchísimo. Si imaginas una vida ahorita, sin comunicaciones, yo a veces digo, ¿cómo habrán hecho las personas anteriores? Me pongo a pensar en mis papás, en mis abuelos. Primero que las comunicaciones eran lentísimas. Las carreteras no están como están ahora, que en tres horas llegas a cualquier lugar más cercano. Imagínate que viajaba un papá y se iba, y no sabías de él por ningún medio. Entonces, esas cositas han mejorado, sí. Yo recuerdo que cuando murió mi abuela, la única forma de comunicación era el telegrama. Y el telegrama demoraba una semana. Mi tía llegó de Tacna, de casualidad, Cari, sin saber que su mamá había muerto. Y llegó, me acuerdo mucho, con un vestido rojo. Y se sorprendió porque la encontró muerta. Sabíamos que sabía que estaba delicada. Mi papá, por ejemplo, nunca se enteró. Mi papá estaba en Carabelí. Y cuando vino a visitarnos, era ya misa de semana. O sea, eran muy difíciles las comunicaciones. Eran lentísimas. No había, no había con qué comunicarse. Solo estaba el telégrafo. El telégrafo era un aparato similar al teléfono. No era teléfono aún. Y no sé qué código usaría, pero permitía enviar telegramas. Y para enviar un telegrama, el costo era por palabra. Y ya está. Yo recuerdo que mi quinceañero, mi mamá, invitó a unos familiares. Y ellos respondieron, llegamos veintinueve de diciembre, cuatro personas. Así era, así era el telegrama de sencillo. Los quiere tía Tina. Ya está. Así era el telegrama. Y ha sido parte del vivir de tus padres, de tus abuelos. En ese contexto social, ¿no? De los años ochenta, básicamente. Ya el teléfono como tal vendría posteriormente. A partir del gobierno de Fujimori, el noventa. Y ahí se va a extender hacia el año dos mil. Recién hacia el año dos mil. Entonces, ya con el ingreso de Telefónica como un monopolio en el tema de la telefonía. Esta empezó, pues, a abrir sus redes de comunicación. Fue una de las primeras en incursionar al mercado. Fue la única, porque en verdad, el presidente Fujimori firmó un contrato de monopolio que tuvo Telefónica. Creo que fueron veinte años que le da Telefónica para que esta pueda operar libremente. O sea, era la dueña, dueña de todo era para Telefónica. Terminado ya ese monopolio es que hoy hay mayores empresas que brindan el servicio de Telefónica. Bien, entonces, estos inventos favorecen, sí favorecen. Favorecen muchísimo al desarrollo social, económico, intelectual de un país. Nosotros no somos de repente un país de inventores. No lo somos. Pero usamos esos inventos tecnológicos y también inventos manuales que nos ayudan, pues, a mejorar y a reducir la tarea dentro de nuestro hogar y también para la satisfacción de necesidades. Y en todo campo, ¿ah? Este es el campo empresarial, el campo industrial, etcétera. ¿Ya? ¿En qué época se hicieron las primeras invenciones? También nos dicen que las invenciones se van a hacer desde el momento en que el hombre aparece sobre la tierra. Desde allí se hacen las invenciones, dice. ¿Por qué? Porque el hombre desde que está pisando el territorio geográfico necesita satisfacer necesidades. Y justamente es esa búsqueda de la satisfacción de necesidades que este hombrecito empieza a crear, empieza a pensar y por lo tanto empieza a inventar, ¿no? Dicen que datan de la prehistoria. ¿Por qué en la prehistoria? Porque es el primer momento de inicio de nuestra vida, ¿no? Y qué es lo que empiezan primero ellos a crear o a inventar elementos en piedra, toscos y rústicos. Todos los que fueron evolucionando a través de los tiempos. Ahora, Alexandra, si nos situamos en ese contexto de los primeros hombres, ellos descubrieron la piedra porque la piedra ya existía y existía en gran cantidad. Es lo primero que el hombre tuvo a la mano para poder usarlo y hacer de ellos, pues, productos o medios que le permitieran satisfacer necesidades, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y la piedra? O tú dirás, bueno, ¿y la piedra en qué sirvió? Pues la piedra le sirvió de muchísimo. Primero la usó sin ningún sentido, ¿no? Lo único que hacía era agarrar la piedra y la tiraba contra los animales salvajes. A fin de que este animal salvaje pudiera caer al barranco y ellos pudieran, pues, comer o alimentarse de ese, de esa carne, ¿no? Ya posteriormente le va dando forma, posteriormente ya la usa como instrumento de corte, ¿no? El hombre talló la piedra de tal manera que la hizo filosa y le permitió, pues, arrancarle la carne, arrancarle la piel a los animales salvajes. A la vez que hacía esto, su cerebrito también se iba desarrollando. Entonces, mira, el hombre, nosotros dice que somos inventores por excelencia, dice que es el hombre. Estamos siempre a la casa de cosas nuevas, de la búsqueda de productos alternativos que nos ayuden a satisfacer necesidades. Un claro ejemplo son estos hombres de la prehistoria, pues, simplemente que empezaron a hacer cosas que necesitaban. Hayas sido quizá, hija, en ese contexto donde aparece el fuego como está esa figura ya. Un momentito, me anda mirando la figura. Ya licenciado. Gracias. 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 Bien, Alejandra. Entonces, como te decía, tenemos el hombre antiguo y posteriormente también en esa necesidad, esa invención llegó más allá, ¿no? Que les permite idearse algunas formas de comunicación, ¿ya? También cabe decir de que la comunicación puede ser producto netamente de la relación social que el hombre tiene con los demás, ¿no? La vivencia en grupo hace que se relacione con otras personas y a partir de allí puede emitir algunos sonidos como medios de comunicación. Sonidos guturales, como se le llama. Bien, pero si bien hemos inventado muchísimas cosas, vamos a considerar cuáles son los más grandes inventos que el hombre ha tenido. No solo ha sido cuestión de que se inventaron cosas, se han inventado muchísimas. Uno de los grandes descubrimientos, como se dice, o inventos, ha sido el fuego. El fuego le permitió al hombre cambiar su forma de vida. A la vez de que el hombre inventa, algunos dicen inventa, algunos dicen descubre el fuego. Fue quizá una de las mayores revoluciones que ha tenido el hombre en la historia. Porque a partir de esa invención del fuego, él va a usar ese fuego en diferentes actividades, ¿no? Le va a permitir abrigarse, le va a permitir asar la carne que come, le va a permitir cortar algunos piedras, calentarlas y de esta manera rasgar mejor la madera de los árboles y una serie de cosas que nos ha, que ha permitido el fuego. Ese fue el gran invento, dice. Y se dio cuenta de que el fuego quemaba y que podía también incendiar los grandes arbustos que él tenía. Bien, pero ¿cuáles fueron los grandes, son los más grandes inventos que han existido? Mírala, he querido consolidar ahí algunos. La imprenta, de hecho, es considerada un gran paso para la escritura, dice. Fue Gutenberg quien la descubre y permitió, pues, una masificación de los libros. ¿Sabes cuál fue el primer libro, hija, que se imprimió? No, licenciada. El primero que se imprimió fue la Biblia. Generando, pues, un mayor apego, ¿no? La Biblia. Y a partir de ese momento empezó la empresa de la impresión. Pero esta impresión, pues, no es como ahora que tú vienes, ya papá, y en un segundo ya la tienes. Era todo un proceso de armar letra por letra. Imagínate, habrá sido que tarea para difícil. Pero se logró con la imprenta. Luego viene la bombilla eléctrica de Tomás Alva Edison. Esta es la que va a generar luz, la energía, ¿no? Que vamos a poder ver nosotros en nuestros hogares, ¿no? Hoy ustedes levantan la vista, ven el foco y ni se imaginan todo el proceso que tuvo que pasar para tener las formas como llega la electricidad a nuestros hogares. No ha sido tarea fácil tampoco ninguno de estos inventos, pero han ido mejorando con el tiempo. El teléfono, ese teléfono de ruedas que está ahí. Ese teléfono como medio de comunicación social, importantísimo. Hoy ya casi está desapareciendo. De ese modelo ya no existe ninguno. No hay ningún teléfono de esa forma. Son los teléfonos con números directamente, no con rueda. Y ese teléfono acortó muchísimas distancias, permitió una mayor masificación del mensaje. Como te dije anteriormente, este aparato era considerado solo para uso de personas con muchísimo dinero. Y era cierto, no había, hija, la accesibilidad a este tipo de servicio. Era rarísimo. Muy raro. Fue a partir del 90, como te digo específicamente, el año 98, donde empieza la masificación a nivel nacional del teléfono. Compré esos altísimos también el teléfono. Porque ahí no había RPM, no había los planes tan económicos como hay ahora, ¿no? Ahí era carísimo tener un teléfono domiciliario. La radio. Otro gran invento también que permitió la masificación. Quizá este, Alejandra, uno de los grandes temas que se vivió, dice, en ese momento con la radio, puedes creer, fue en 1967, 68, más o menos, cuando el hombre llega a la luna. Dice que todas las emisoras en el país, acá en nuestro Perú, transmitían, transmitían y todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba cuando el hombre pise la luna. Eso me contaban mis abuelos, me contaban mi mamá. Dice de que todas estaban así, esperando. Y el que transmitía decía, falta poco, ¿no? ¿De dónde transmitiría? Pues me imagino que una réplica de Estados Unidos, de otros países, ¿no? Así que esperaban que de repente pasase algo, que hay un terremoto, algo. La gente no sabía, en verdad, qué iba a pasar cuando el astro pisara la luna. Y le dijeron, un pequeño paso del hombre, un salto a la humanidad. Así quedó perennizado, mucho recuerdo, el paso del hombre a la luna. Y fue este medio de comunicación el que lo transmitió. Fue ese medio. La televisión no estaba masificada, al menos para nosotros no. Pero fue la radio la que nos hizo conocer de la llegada del hombre a la luna. Fue todo un acontecimiento, ¿no? Y son cosas que quizás nunca van a regresar, ¿no? Bueno, en el Perú, en el año 72, más o menos. A partir del 72, hubo un banquero con muchísimo dinero. Era el señor Rossi. Rossi, el señor Rossi era dueño de unas empresas de la exportación de pescado. Él fue un hombre que vino del extranjero, que empezó de abajo. Pero vio en la pesca una oportunidad para crecer. Y lo logró, ¿no? Entonces tenía muchísimo dinero gracias a la pesca. En ese tiempo, en el gobierno del Perú, estaba Velasco Alvarado, que era un gobierno militar. El gobierno militar de por sí nacionalista, comunista, no permitía que haya, pues, este, ricos. No quería o no le parecía conveniente, ¿no? Ellos propugnaban una proyección de clases sociales distinta, ¿no? Entonces, la cuestión es que fue asesinado Rossi. Lo mataron. Y esta, dicen mis papás, de que esta noticia era la noticia de la radio. Imagínate, cuando tú ves en la televisión, ¿cómo habrá sido escucharla a través de la radio? ¿No? Habrá sido otro tipo de experiencias, de repente. Pero de esta forma era la comunicación en ese momento. ¿No? Después dice que llegaba el periódico. El periódico llegaba una vez a la semana. Diario La Prensa se llamaba. Y el que compraba el periódico, de hecho, se sentaba y todos escuchaban la lectura del diario. Y te ponte a pensar, qué bonito de repente, ¿no? Pero a la vez, qué extraño para nosotros que hoy conocemos de tecnología y que tú puedes presionar tu dedito y está la información allí disponible. Que en ese momento fue distinta. Pero ha tenido también sus matices propios. Y este, como te digo, este aparato fue parte de ese crecimiento de muchas sociedades en el mundo, la radio. La rueda, ni qué decir, con la invención de la rueda, permitió llegar de manera más rápida a diferentes lugares, ¿no? Si bien la primera rueda fue hecha de piedra, que fue todo un acontecimiento, esta ha tenido muchísimos cambios llegando a las ruedas actuales. Desde la rueda de un triciclo hasta la de un bus. Y definitivamente uno de los mayores inventos en el campo tecnológico, considerado ya dentro de una era de tecnología informática, ha sido la computadora. La computadora sin ella, o ella generó una evolución total. Hoy no existiría computadora, o no sería completa, si es que no tenemos el acceso a internet, ¿no? Sería la computadora un simple instrumento vacío, sin ningún tipo de conexión. Bien, entonces, esos son los grandes inventos que consideré dentro de lo que tenemos. Acá también está la brújula. La brújula, pues, este, data del siglo XI, a finales de 1090. Fue inventado por los chinos, ¿no? Y tenemos la forma de la brújula, que es una aguja imantada libre para girar alrededor de un eje vertical que se dispone en la dirección, ¿no? Esta dirección va hacia el lado norte, guía al viajero. Algunos dicen, si hubiese inventado la brújula, Colón de repente nunca hubiese llegado a América. La cuestión es que si no llegó Colón, si no llegaba a Colón, llegaría a cualquier otro, porque el territorio ya estaba dado y solo faltaba que lo descubra. Ahí está el teléfono. En 1876, estamos diciendo a finales de 1900, Alexander Graham Bell. Aunque algunos discuten mucho si fue Graham Bell el verdadero inventor del teléfono. Haya sido o no, él lo patentó. Y si él lo patentó, a él se le reconocen los derechos de haber creado este instrumento. Bueno, ahí se está diciendo que es el teléfono. Mira, esa forma que tenía el teléfono, era un teléfono muy elegante, era un teléfono con muchas curvitas, era un teléfono muy llamativo y era un teléfono de hecho de la distrocasia en su primer momento. Cualquiera podía tener teléfono, imposible. La forma, el material con el que estaba diseñado, pues era todo un lujo tenerlo cerca a nosotros. Los inventos de la prehistoria, quise hacer referencia, se creía primero que el fuego era de los dioses, ¿no? Y dicen de que para poder llegar alguien robó ese fuego. Pero era muy difícil mantener una hoguera encendida. Si bien ellos inventaron el fuego, decían, bueno, ¿y cómo lo mantenemos? No, pues sabían que no podían mantener el fuego durante mucho tiempo. Quizá el alfilar algún instrumento descubrió que podía producir chispas. Probó una y otra vez hasta encender el primer fuego. No, eso, esa es la parte más, quizá la más aceptada sobre la aparición del fuego. Como que el hombre raspó, raspó, raspó piedras en ese devenir diario, que la afilaban, la cortaban, querían hacer formas con las piedras, y pum, de repente se incendió algo. Y se dio cuenta de que existió el fuego. Y es a partir de ese fuego, por eso te dije hace un momento, de que fue la primera gran revolución que ha tenido el hombre. Fue la de los hombres y sus formas de vida empezaron a cambiar. Fue ese fuego que permitió ese cambio en los hombres. Tomás Alva Edison, mira allí todo lo que él ha logrado. Sin él no tendríamos la luz, hace un momento te dije, Tomás Alva Edison. Bueno, él nació en Estados Unidos, luego todo lo que va haciendo, inventó el fonógrafo también, que era un instrumento muy parecido al teléfono. Ya el estado físico, el efecto físico que lleva su nombre. Inventa una máquina de cine. Hay una serie de acciones que Alva Edison tiene. Algunos dicen que es el hombre de la luz. Algunos más osados dicen que es un extraterrestre. Si ustedes ven de repente la historia de Alva Edison, que nació un día, que llovió, un día que hubo luz, un día que hubo truenos y no sé qué cosas más. Con muchas chispas, dice que fue nacimiento de Tomás Alva Edison. ¿Bien? ¿Y él qué decía? El genio es 1% de inspiración y 99% de sudor. Ese es el lema de Tomás Alva Edison. Desarrolló la primera lámpara, dice. Descubre el efecto físico y una serie de actividades. ¿Cuál es la importancia que tienen los inventos en nuestras vidas? Nos ayuda a cumplir las necesidades. ¿Bien? Nos ayuda a suplir las necesidades que tenemos cada uno como seres humanos. ¿Bien? Hasta acá hemos concluido, hija, nuestra actividad del día de hoy. Ahí tienes presentes las actividades a realizar de acuerdo a las preguntas que están planteadas en el archivo. Ya en el archivo que tienes allí, tienes tú que ver. Ya está terminando un ratito. Ahorita se acaba en cualquier momento la reunión. Pero está el archivo. Ya está el archivo para poder responder esas preguntas. ¿Y dónde estoy acá? ¿Qué hace un momento? Quiero. Sigue grabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!